¿Qué es la crisis de la República Dominicana? 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 Es que no pueden convivir. Es que son dos pueblos diferentes. Se ha intentado Haití, nos dominó por 22 años y tuvo que retirarse porque fue imposible. Aquí no se pudo ni poner el idioma. Normalmente, en una cantidad de años así, cuando un pueblo domina al otro, lo invade, quedan rasgos del idioma. Quedan rasgos de raza, de costumbre, etc. Pero aquí en 22 años fue muy poco lo que quedó porque nunca se mezclaron esas dos naciones. Entonces, querer otra vez disolver la frontera para que eso sea un solo pueblo de 20 millones de habitantes y que convivan ahí, eso es imposible. Entonces, lo que unifica al pueblo dominicano es la preservación de su soberanía. ¿Por qué Juan Pablo Duarte es el padre de la patria dominicana y no otro? Aunque Juan Pablo Duarte duró un tiempo largo en el exilio y participó muy poco en las guerras internas para la independencia, ¿verdad? Con excepción de su participación en Azoa como general de la República. ¿Por qué es el padre de la patria? Porque fue él el de la idea de una patria independiente, de una patria soberana. Y esa idea siempre fue pura, sin ningún tipo de mancha. El único durante todo ese trayecto de la independencia y la restauración que se mantuvo impoluto con su idea invariable de que la República Dominicana debía ser un país libre e independiente fue Juan Pablo Duarte. Entonces, eso está en la psiqui del dominicano. Por más que se haya querido menospreciar la independencia del 44 para contraponerla a la restauración del 63, por más que se haya intentado eso, no ha sido posible. Ahora, precisamente, en esta crisis, ¿verdad? O esta amenaza que representa un país convulsionado, dominado por bandas como es Haití, en este momento se ha puesto en resalto mucho más la importancia de la independencia dominicana y han vuelto a surgir en la mente del dominicano las ideas de Duarte. Entonces, todo el que ahora, en esta crisis, ha tratado o que trate de distorsionar el único interés que tiene el pueblo dominicano ahora, que es de preservarse, va a sufrir la consecuencia del rechazo de la población. Y en ese gancho han caído algunos partidos políticos. Yo vi la posición del Partido de la Liberación Dominicana en voz de sus principales voceros, que a mí me dio, me da pena, me da lástima escuchar eso. ¿Cómo un partido puede privilegiar su interés político en una coyuntura como esta? En una coyuntura donde el pueblo dominicano está unido alrededor de un solo objetivo, de su preservación, de una política migratoria correcta que evite que se disuelva la nacionalidad dominicana. Y asimismo también hemos puesto en prueba funcionarios del propio gobierno. Vi una declaración ahí también bastante funuesta de Wilfredo Lozano, quien es el director del Instituto Nacional de Migración, una dependencia directa del Ministerio de Interior y Policía, un instituto que se supone que es para establecer los mecanismos necesarios para que haya una migración correcta en la República Dominicana, una migración legal correcta que pueda preservar nuestra ciudadanía. Y sin embargo, este señor dice que lo que el gobierno debió hacer, contradiciendo las políticas oficiales, era terminar el Plan Nacional de Regularización, terminarlo y que los 200 mil que están ahí en ese plan sean dotados definitivamente de un estatus migratorio. Eso acaba de decir este señor, que lo que hay que hacer no es lo que decidió el gobierno, que es depurar y auditar ese proceso de regularización de los nacionales o de los extranjeros en sentido general, pero básicamente de los nacionales haitianos. Pero se olvida el señor Lozano, funcionario alto del gobierno, director del Instituto Nacional de Migración, que ese proceso no se culminó porque los haitianos no tienen documentación. Y hoy mismo vemos una declaración del director de migración que tuvo una reunión el día de ayer en el Cibaba con los productores de tabaco, que estaban preocupados por el asunto del 80-20, de la ley migratoria, para asuntos de los trabajadores haitianos, donde él le dice, es que estamos atados de pies y manos, es que esos 200 mil que se pretendían regularizar no tienen documentación de su propio país. Entonces, ¿cómo usted puede regularizar a una persona que usted no sabe ni siquiera cómo se llama? O de dónde nació? O qué identificación tiene de su país? Son personas que no tienen documentación porque Haití nunca, la tradición de Haití, ha sido no documentar a sus ciudadanos. Y yo pienso que lo hacen adrede. Eso no es ningún descuido por el atraso, eso es adrede, porque Haití está orientado, señores, a la migración ilegal, a la migración ilegal, a que se formen diásporas en el exterior de manera ilegal, porque hasta para dar los pasaportes de viajar en Haití es una gran dificultad, y eso ha sido tradicional. Las altas de nacimiento, las cédulas de identidad, los pasaportes, todo eso ha sido imposible. Aquí, por más esfuerzo que se hizo, en el 2015, y la embajada haitiana, que estaba muy interesada, la embajada haitiana aquí en el país, muy interesada en obtener esos documentos, por más esfuerzo que se hizo, no se pudo lograr nada. Entonces, no, señor Lozano, no es documentar con estatus migratorios definitivos a esa gente lo que tenemos que hacer, sino depurarlo, como está haciendo el gobierno. e instalar esas oficinas para comenzar a hacer un registro de extranjeros, y nosotros poder determinar en un momento dado cuánto tenemos en el país y cuánto necesitamos como fuerza de trabajo. Porque cada país es soberano para establecer su propia ley de migración, sus controles. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Que eso es precisamente una de las enseñanzas que nos deja esta crisis. Esta crisis no ha demostrado ahora, no ha demostrado que sí se puede, que sí se puede tener una independencia migratoria, y eso no molesta a la llamada comunidad internacional. Se ha visto ahora, el gobierno está tomando acciones en ese sentido, y yo no he visto los grandes escándalos que se formaban antes. Ah, porque antes había interés de que eso no se hiciera también. Entonces, se ha demostrado, otra cosa que se ha demostrado ahora en la crisis es que la supuesta dependencia que tienen nuestros productores de la venta de sus productos en Haití no representa ningún problema si nosotros asumimos una política migratoria estricta y definida con relación al vecino. Porque los mercados binacionales han seguido trabajando normalmente, ¿eh? Y eso es porque los productos nuestros son una necesidad de aquel lado. Y por más que ese, que nosotros podemos hacer lo que nos corresponde desde el punto de vista migratorio, y eso no obstaculiza de ninguna manera el comercio entre ambas naciones, ni obstaculiza tampoco cualquier otro tipo de política que nosotros podamos tomar con relación a los países que siempre han abogado porque nosotros asumamos la responsabilidad de los problemas haitianos. entonces esta crisis, señores, esta respuesta ante la amenaza que representa Haití por la situación que están viviendo básicamente por esta coyuntura que están viviendo ha sido eleccionadora para nuestro país para que cada quien pueda asumir posiciones o dar a conocer de qué manera piensa. Usted está con la nacionalidad dominicana, usted está con nuestra soberanía, usted está con nuestro patriotismo o usted está en contra. Eso es el dilema ahora. No es que el gobierno quiera aprovechar políticamente o tirar una cortina de humo para ocultar tal o cual situación. Yo vi una declaración descabellada en ese sentido también de un dirigente opositor. Ah, es una cortina de humo. Oh, pero una cortina de humo barbecue de aquel lado matando gente y secuestrando misioneros. Es una cortina de humo lo que está pasando en Haití ahora mismo que no hay combustible por ningún lado. Y que en cualquier momento puede producirse una estampida. Es una cortina de humo de que los norteamericanos están ahí pendientes a cualquier coyuntura para ir a rescatar a su gente. Todas esas cortinas de humo del gobierno para ganar por políticos. Pero ven, acá hay el loco que nos estamos volviendo, señores. Olviden un poco la politiquería. Por un momento las elecciones faltan todavía casi tres años para que se produzcan. Y ahora lo que tenemos que hacer es respaldar lo que está haciendo el gobierno a ver si definitivamente nosotros hacemos una política migratoria que nos permita preservarnos como nación. O es que nosotros, algunos en el subconsciente tienen la idea de que nosotros tenemos que suplirle la salud al país vecino, que tenemos que suplirle los alimentos, que tenemos que acogerlos. no, no, esta es una nación, estamos en la misma isla pero no somos iguales, somos diferentes, somos dos pueblos diferentes y nosotros hemos demostrado con creces que en todos los foros internacionales y cada vez que tenemos la oportunidad o que ese país es azotado por una desgracia natural, nosotros hemos demostrado que somos solidarios, que somos un pueblo humanitario, entonces con eso basta, pero preservemos nuestra nacionalidad y preservemos nuestra soberanía y en ese sentido el gobierno está actuando de manera correcta, de manera que lo que tenemos que hacer ahora es apoyar esas acciones y cerrar fila en torno a la dominicanidad. y cerrar fila y cerrar fila titulando y cerrar fila Gracias.